¿Cómo es posible que haya pasado un año y no tenga avances la causa? Estamos hablando de la muerte de Facundo Astudillo Castro. Un año desde que apareció sin vida la familia denuncia que recibe amenazas. ¿Cómo está la causa hoy? Esta causa que complica el accionar de la policía bonaerense. No va a volver. Pero detrás mío hay un montón de jóvenes. Hay otros papás. No quiero que nadie más pase esto. Llevo un año llorando y no puedo entender cómo todavía siguen libres. Trabajando, gozando y mirando a sus padres a los ojos. A mí me prohibieron de todo eso. No quiero que le vuelvan a prohibir a ningún papá de eso. Nunca pensé que este año iba a ser tan duro y que íbamos a perder tanto. Pero con toda la fuerza intacta. Yo cuando digo ellos tienen armas, ellos tienen plata, ellos sacan libros. Nosotros tenemos la verdad como bandera. Y hacia esa verdad vamos y hacia esa justicia. La causa está plagada, plagada de pruebas. Y nos sigue doliendo que tengamos tres fiscales de la hostia trabajando a destajo. Porque realmente es a destajo. Y teniendo que estar peleando pruebas todo el tiempo con una jueza en una Cámara Federal de Bahía Blanca. Realmente es detestable lo que ha hecho esta mujer en esta causa donde está recusada y denunciada. La jueza Marrón. La jueza Marrón. Al llegar a ese cangrejal, ya de por sí es durísimo para mí. Es ahí donde encontré a mi hijo. Y enterarme que cuando este hombre encontró a mi hijo, mi hijo tenía los brazos. Y que en una noche el fiscal Lupiano Martínez lo hizo desaparecer con la Policía Federal. Terrible. Es terrible. La declaración de este hombre es lo más doloroso que me ha tocado escuchar. Todavía no me recupero de eso. Pero la seguimos peleando. Acá estábamos. No les vamos a aflojar. Estamos esperando que Casación nos dé una respuesta. La idea nuestra o la esperanza nuestra es que la causa siga precisamente con un resultado positivo de la recusación de la jueza que hoy se encuentra en Casación. El resultado o el objetivo de la recusación es un remedio procesal que la ley nacional de procedimiento penal le imprime cuando alguna circunstancia no asegura el conjunto de derechos y obligaciones en el marco de un proceso. Y básicamente lo que ha sucedido acá es que el propio código habilita que frente a cierto temor de parcialidad por parte de la magistrada interviniente, cualquiera de las partes, en este caso, ni siquiera la querella, sino los fiscales de la causa, que son los representantes de la acción pública a nivel nacional, son los que han sostenido a lo largo de un escrito que se le ha planteado a la jueza, a la Cámara de Apelaciones y ahora finalmente a Casación. En el que realmente las actitudes de la jueza denotan que esta objetividad en la investigación, esta neutralidad en la investigación no está siendo sostenida.